De nuevo en congojas el Deportivo Zapriza, problemas serios para el conjunto morado. Frente a un equipo brumoso que sin ser muy superior ha encontrado la llave por medio de un penal a minuto 26 para abrir la cuenta. Y con eso, si Zapriza juega bajo presión normalmente, con un gol en contra, esa presión se multiplica en estos días. Un equipo morado muy, muy descoordinado, con Alonso Solís, un jugador menos en la cancha. Pate Centeno hoy muy confundido, medio campo Zapriza no carbura, por lo tanto la delantera tampoco. Serios no barrones para Zapriza en el campeonato nacional que hoy se están confirmando por lo menos en esta primera parte. Mientras que Cartago acude aquí a esta circunstancia de juego donde se sanciona como penal y Chiqui Brenes dice pues ya es penal, vámonos. Y pone en ventaja la única emoción del partido, la única, porque todo el juego ha sido insulso desde el punto de vista ofensivo en ambos equipos. La única acción de peligro, real, verdadero, esta que ven ustedes. Los arqueros prácticamente no han tenido trabajo, no, y menos el arquero Luis Torres de Cartago. Bueno, aún más el árbitro pitó creo que tres o cuatro segundos antes, ni el árbitro se ha visto ocupado de reponer tiempo en un partido que ha pasado rápido, pero no por bueno, sino por todo lo contrario.